El jefe de jefes para ustedes, dice, uno, dos, tres, cuatro. Porque a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Y si pudieran estar en mi alentor, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarme ser puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor y arroscado, manejarlos con tantos intentos. Muchos quieren estar en mi alentor, no más ni lo que se va a enfrentar. Hay querido arañar mi corazón, pues tendrían que ni morir. Yo la bebo de un rojo del agua, y también se llegan a la altura. Muchos creen que me busquen conmigo, cuantos dicen que es pura mentira. Y arriba no más me divirto, pues me gusta que así se confunda. No se ven, conmigo, si no, ¿todoro? No se ven, conmigo, no se ven, porfa. En los puertos se viva un barricán, desde el lodo no viga hasta el cielo. El que quiera, su nombre ya te he dicho, que se enseñe a mirar en su nivel. Su talento no busca grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes de nubes Y deseo después que sus hijos De escuchar a los desvete de cuagones Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra de amor Para que no les ocuro el sol